La humanidad, mi poema se llama No digas que no se atrapará el viento. Manías locas que tenemos las mujeres del trigo, tras su margen, bajamos con cada veranada en busca de pasturas para el alma. Hace mucho alguien vino a este pueblo de volcanes y un canto negro en la zampoña, alguien, la luna estaba sola. No digas que no se atrapará el viento y tú en la distancia, alguien vino y violó la cerradura. Manías de mujer las que tenemos, con los hijos al hombro, recoger maíz, pastar ovejas, anudada roja la memoria, una choza que no existe. Hay paloma desterrada, recuerdo un rostro saturado de cenizas y tus manías locas, olear la huella invisible de los muertos, aguadoras, buscar huesos, preguntar en dónde están, dónde los fueron y el cántaro cerrado. No digas que no se atrapará el viento, en confines de fuego y madreselva, aromados de lirios, ataviados de soles, con aquello que arde en el misterio de la boca. Esperar el regreso de guerrero, manías locas, ser recuerdo, hundirse tibia en abrazo, ovillo en el sudor de un torso, tejido y socavón en la luz lavada de su lámpara. De almohada, bajo almohada y pliego, vigía y talismán para que pueda sortear otras batallas, que aquí vienen de nuevo en espirales funestos, grandiendo una camisa ensangrentada por banderas, aquellos y los nuestros, por los siglos de los siglos, manías locas, ultisredes para atrapar el viento. Vendrá el día de los acertijos. Ay, las mujeres de mi tribu, las locas, trashumantes, con cada pedrada y que desea el barro, en silencio, construimos cucarales.